Después de nueve meses de búsqueda fue localizada la joven Estefanía Puc Sosa, quien dejara a su natal Sibalche dejando solo una carta diciendo que se iba a la capital a trabajar, pero al no saber de ella se pidió el apoyo de la Fiscalía, dando con su paradero con un joven sobrino del comisario Rufino Canul de Santa Cruz Hacienda, quien vía red social convenció a la joven de irse con él a Cancún. Esto según sus familiares a sabiendas del comisario, que la resguardaba en su previo y comprometiéndose a llevar a ambos a la Fiscalía para que se aclare el caso. ¡Gracias!